Solucir Netflix por el problema del geobloqueo, solución para Ecuador y las demás regiones, puede que funcione, solución alternativa amigos. Vamos directamente a la aplicación de Netflix. Elijo mi pin. Accedo a la plataforma. Vamos a intentar reproducir cualquiera de estas películas. Tribunal. Capítulo 1. Tu cuenta no puede utilizarse en esta ubicación. Para obtener más información visita estos geobloqueos señores. Aceptar. Salimos automáticamente. Cerramos Netflix. Esta aplicación que está aquí, VPNLAT, vamos a hacer rápido aquí. Entramos a PlayStore, buscamos VPNLAT. Ya está. La instalamos. Una vez instalada la abrimos. Ya la tengo aquí abierta. Vamos igualmente a hacer el mismo procedimiento. Ya una vez descargada abrimos la aplicación. Y nos van a salir todas estas opciones que están aquí. Elegimos el país de Colombia. Voy a bajar un poco el volumen porque va a salir una publicidad. Mi fondo es la primera app en el Ecuador que te permite invertir desde 25 dólares mensuales de forma fácil, rápida y segura. Mi fondo te demuestra que no tienes que ser un experto financiero para rentabilizar tu dinero, invirtiendo en los mejores fondos de inversión del país. Pero, ¿qué es un fondo de inversión? Es un patrimonio conformado por los aportes de varios inversionistas que buscan generar rentabilidad a sus ahorros. La principal ventaja de los fondos de fiducia es la diversificación en las inversiones más seguras del mercado. De esta manera, cuidas tus ahorros sin dejar de generar una alta rentabilidad. Descárgate sin costo la app y empieza a construir tu futuro. Mi fondo es la forma. Escogemos cualquiera de los cuatro servidores. Elegimos el primero. Sabemos que tu celular es tu vida. Por eso, accede a un seguro de protección. Contrarrobos o pérdida de celulares. Publicidad. Nos conectamos al VPN. Ya estamos conectados ya, señores. Salimos. Y en la parte de acá arriba tiene que salir la banderita donde está la obra, en la parte superior izquierda. Ahora vamos a intentar abrir Netflix nuevamente. Ingreso a mi perfil. Busquemos unas películas que estén de tendencia. Esta de aquí. Vamos a ponerle reanudar. Como ven, cargó la película. No hay problema. Hola. Pues, qué mal. ¿Por qué? Eso es todo, amigos. Espero que les haya servido esta pequeña solución que les doy. Pero no hay problema. Bueno, ya veo a mi perfil. Gracias por ver el video.